Diego Maradona estará internado en Colombia durante seis días Diego Maradona permanecerá internado en Colombia durante los próximos seis días La confirmación llegó por parte del periodista Carlos Montiel en el ciclo Pamela La Tarde, América Televisión El exfutbolista estará bajo revisión por chequeos necesarios de salud En este momento está viajando Maradona a Colombia Le van a hacer análisis de estudios, señaló Monti y explicó que se trata de una revisión por el botón gástrico que le colocaron hace un tiempo Sin embargo, pese a sus complicaciones, Diego decidió recordar un hito histórico que marcó su carrera y su pisada en el fútbol argentino e internacional y decidió compartir sus recuerdos con sus dos millones de seguidores en Instagram Hoy me gustaría homenajear a los campeones del mundo de 1978, a 40 años de nuestra primera Copa del Mundo, de la mano del flaco Menotti, señaló